era desde el Banco Atlas en ataque ciento cinco. Y siguiendo con los beneficios que te ofrece Banco Atlas, atende, ahora te presentan beneficios exclusivos cuando compres en Ferrex. Sí, todo lo que buscas, aparte que sabemos que Ferrex es gigantesco, es todo un nuevo concepto de lo que buscas para el hogar, y los clientes que tengan su tarjeta de crédito de Banco Atlas, pueden financiar sus compras en, atenti, doce cuotas sin intereses, sí, a partir de trescientos mil guaraníes, y es una promo que encima se extiende hasta, atende cuándo, el treinta de junio de este dos mil veintiuno. Y Ferrex, que te ofrece todo lo que se necesita en materia de ferretería, el hogar, y la construcción, con una completa gama de productos y las mejores marcas, con asesoramiento calificado y permanente. Los locales de Ferrex están ubicados en Trinidad, Pinedo Shopping, y Paseo Los Laureles, ahí frente mismo al Jockey Club Paraguayo. Recordemos que al pagar con tarjeta de crédito de Atlas, los clientes siguen acumulando beneficios con puntos a través del programa Atlas Más, que luego pueden utilizar para pagar sus compras. Banco Atlas te invita a que tomes la decisión de renovarte y cambiar tus ambientes del hogar para disfrutar de buenos momentos en familia, así que ya sabes, si por ahí querés hacer algún, no sé, alguna refacción, cambiar los focos o algo, de la mano Banco Atlas, disfrutás de doce cuotas sin intereses. Y si todavía no tenés tu tarjeta de crédito, contactate con ellos, si todas las vías tenés el WhatsApp, tenés la línea baja, tenés las redes sociales, la web BancoAtlas punto com punto P Y y te dan tu tarjeta de crédito al toque, y ya podés disfrutar de este y muchos otros beneficios que por supuesto te vamos a ir contando todas las semanas acá en el bloque de check-in. Este fue nuestro check-in del Banco Atlas. Esta y más novedades las encontrás en nuestra plataforma digital. Búscanos en todas las redes como Banco Atlas. ¿A qué renunciaste por amor? ¿Qué dejaste?